Punto exacto, Centro Poblado La Florida. Hemos llegado una vez más a este hermoso centro poblado, pero que está olvidado por la alcaldesa Zulma Matumay Santos. Nos encontramos ubicados exactamente al medio de lo que sería un parque ecológico para que jueguen los niños. En este lugar que ustedes pueden ver en imágenes, deberían de jugar niños de 4, 5, 6 años, 10 años, pero vemos el lugar como se encuentra. Hay peces inclusive. Peces en el río, pero mira cómo beben. Y vuelven a beber. Peces en esta piscina de sapos que inventó y que hizo Zulma Matumay. Si vemos por allá, si apreciamos esas imágenes, se ven prácticamente arbustos. Y no, no es que sean arbustos. Esto no es tierra, es cemento, señora Zulma Matumay. Y no son algas marinas, son hongos, que sería esta gestión que usted deja. Esta gestión que vemos pañales, pañales por el lado de acá, peces por el lado de allá nadando, como si esto fuera una fiesta de cardumen. Y ya lo hemos visto antes. Esto está lleno de tierra. Esta piscina de sapos que hizo usted, señora Zulma Matumay. ¿Cuáles son las obras de impacto que se resolvieron acá? Esta piscina de sapos se encuentre en un total estado de abandono. Y vamos a poderlo apreciar más adelante. Así que avanzamos. Vamos a ver, mira, ¿cómo continúa todavía por ahí? ¿Cómo continúa esto por ahí? Continúa una parte más verde, que es el hongo, que se refleja aquí en Ojo Imperial. Esto no tiene ni mantenimiento, ¿no? O ya no hay personal. Ya no hay personal para que realice el mantenimiento. Se puede apreciar que hasta el momento, esto es una zona muy infecciosa, muy foco infeccioso. Los vecinos nos han comentado que cuando han visto niños que han entrado a esta piscina, han salido, pero han salido enfermos, han salido con enfermedades. Y esto hasta ahora usted, señora Zulma Matumay. Esta es otra vez la piscina de sapos, como lo bautizara la población de acá del centro poblado de la Florida. Ahora, por lo menos, nos vemos con un poco de agua. Esa vez lo vimos todo hongueado. Pero acá vemos abajo con piedras y vamos a poder apreciar, vamos a poder apreciar, ¿qué es esto? Esto, todo lo que ustedes ven ahí, el que se mueve es tierra. La tierra y el hongo que sale de ahí y que se puede apreciar, si acercamos más la cámara, todas estas piedras hay, ¿no? Eso sale de esta piscina de sapos. Es mogosidad. Es mogosidad, ¿no? Acá también hay piedras hongos, creo, verde. Esto lo podemos sacar para la población, ahí está. Esto, déjalo acá en un costado. Esto es lo que hay en esta piscina de sapos de Nuevo Imperial. Qué lamentable, señora Zulma Matumay. Lamentable, mira, todo lo que sale de esa piscina de sapos. Esta es la realidad de lo que pasa en el centro poblado de Gustavo de Leye. Cualquier niño puede entrar y se puede enfermar. Se puede infectar con estas enfermedades. Qué vergüenza. Platos descartables que se encuentran dentro de esta piscina de sapos, sin ningún tipo de mantenimiento. Tal como lo mencionamos, la obra que ustedes vieron en imágenes y que están viendo, es una obra que aproximadamente costó 450 mil nuevos soles. 450 mil que deberían de ser productivos para la población del centro poblado de la Florida. Venimos acá y vemos que prácticamente ese es todo un arbusto. Todo un nivel poblacional de arbustos, de hongos, porque no existe otra palabra para llamar a esta piscina. Lamentablemente, no contamos con un palo, pero se puede apreciar el desnivel claramente que existe desde el piso hasta donde se encuentra toda esa parte hongueada. Si es que vemos, si me acompañan por acá las cámaras, por favor, podemos apreciar de que esta zona también se encuentra de la misma manera, totalmente hongueada. Y peces. Peces todavía, ¿no? Peces contaminados. Todo esto es lo que existe acá en el centro poblado de la Florida. Zulma Matumay se habla que sería funcionaria del ingeniero Nelson Chuy Mejía. Zulma Matumay, que así deja el distrito del Nuevo Imperial a 2014, y así deja Zulma Matumay con un gran trabajo para el alcalde electo, Molinares, Ciscares de la Cruz. Deja un distrito, como lo hemos visto anteriormente, con basura en todo lo que es el distrito, deja un distrito con obras sobrevaloradas y mal hechas, y deja un distrito con obras que no sirven para nadie y que la población no permitiría que sus hijos ingresen a esta piscina de sapos. Queda usted en sus manos, ingeniero Nelson Chuy Mejía, en que ponga a esta funcionaria que le ha hecho mucho daño y que toda esta piscina llena de sapos y llena de peces y llena de hongos continúe, ¿o no? Un gran trabajo que le espera a Molinares Quispe desde la Cruz, actual alcalde del distrito del Nuevo Imperial. Se levanta y cómo se forma todo eso negro de tantos hongos. Levanta uno de esos y tráelo para acá. No se puede. No se puede, ¿no? Está totalmente hongueado. La piscina verde pasó a ser negra. ¿Cómo vemos en este momento que esto está sucediendo de esta manera? Ahí está. Un poco de lo que sale de esa piscina de sapos. Jalo ahí. Ahí está. Gracias, su mamá, tu madre. Gracias por enfermar a los niños del Nuevo Imperial. Gracias por tu incapacidad terrible dejada dentro de esta gestión. Si es que sacamos un poco más de allá, por favor, para poder apreciar cómo se encuentra esta piscina llena de sapos. Piscina negra ahí en este momento. Apenas tocamos eso y se ve que nadie entra acá, pues. ¿Qué van a entrar? ¿Usted permitiría que sus hijos entren sabiendo que esta obra está mal hecha? Creo que no. Pero esto es la verdad de lo que sucede en el distrito del Nuevo Imperial. Esto es lo que sale de la piscina de sapos de Nuevo Imperial. No es brea, es hongo, suciedad y todo lo que existe acá. En la piscina se pone negra, pues ahí está la incapacidad de Zulma Matumay. Zulma, faltan 21 días para que te vayas. Qué lástima, ¿no? Qué lástima y qué lamentable. Así se encuentra esta piscina de sapos. Ponla para acá. Esto sale de la piscina de sapos de Zulma Matumay. Debería de venir el director de la red de salud Cañete Yahuyo, el doctor Welin Donkou, a ver qué enfermedades podría ocasionar esto, ¿no? Todo tipo de enfermedades podría provocar esto. Y así le quieren colocar a Zulma en un cargo de salud el ingeniero Nelson Chuy. Cables de alta tensión y vemos al costado los niños que estaban jugando con estos cables de tensión. ¿Eso es hora? Imagínense. Así tienen esta piscina de sapos aquí en el sitio de nuevo imperial. Qué vergüenza hacer Zulma Matumay. ¿Qué hubiese pasado si es que alguno de esos niños que... están malas las piscinas le he hecho? Y así Zulma Matumay postuló una reelección? Postuló y mire cómo está. Todas las plantas se han muerto. No viene jardineros, nada, ni vienen a hacer limpieza. ¿Nadie da mantenimiento a esa piscina? No, ahorita no. De que ella perdió la reelección no viene nadie. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que no viene a dar un mantenimiento? Ya hace dos meses. La vemos ni basurero, nada. Ustedes mismos ven hasta barro para lo de adentro. ¿Y sale un líquido todo negro? Sí, sí. Es que no hay mantenimiento. ¿Y así se meten algunos niños? Sí, se meten los niños. ¿Y algunos se defiscalizan de ver esto? La alcaldesa. Claro, pero ella no... No, no se la ve por acá que venga a hacer mantenimiento ni nada. Ella ya creo que ya no vive acá siempre que... Zulma no entregó a la alcaldesa de la Florida. O sea, la Zulma misma haya quedado a cargo porque de Nueva Imperial venían a hacer la limpieza. Y ya no... no lo hacen. Ya no vienen. Sí. ¿Podría decir al nuevo alcalde Molinares? Al nuevo alcalde que lo primero fue la limpieza acá, hacer mantenimiento por el jardín como acá. Perfecto. Porque viene así, viene gente de otro lado y miren qué van a llevar de acá de la Florida. ¿Usted sabía que esto costó 450 mil soles? Esto es carísimo esto. Y no aparece. ¿Cree que está valorizado? Estaba en denuncia porque estaba sobrevalorado. Mal hecho por usted. Está mal hecho por usted. ¿Usted permitiría que su hijo se meta? No. porque sabe que puede salir enfermo. Creo que niños ya han estado enfermos por meterse, ¿no? Pero yo no le dejaría. ¿Usted no le dejaría? No. La contaminación terrible que hay. No, no le dejaría. No.